Ahora el PAN, el PAN de Nuevo León, quiere la revocación del gobernador cuando la federal la votaron en contra. ¿Cómo ves eso, amiga? No, es que eso es, no, se mueven por intereses de grupo y no por los intereses de las familias. Por eso es muy importante que ustedes vean a Morena, que Morena es un proyecto y lo encabeza, obviamente, ahorita ya es. El proyecto de Morena ya está en el gobierno, que es el del gobierno federal a la cabeza del presidente Andrés Manuel, pero que tiene como eje fundamental la vida de la gente, la vida de las familias. Y eso es que ahora la revocación, pues claro que es un principio democrático la revocación de mandato, ojalá lo tengamos. Y como vuelvo a reiterar, o sea, no puede ser que no haya transparencia en los 120 mil millones de pesos que tiene el Estado de presupuesto. Claro. ¿Por qué están poniendo más impuestos? Si tienen, es muchísimo. Dinero suficiente. Como nunca. Ajá, pero ¿a dónde se vieron esos 120 mil millones de pesos? Gracias.